Y se realiza por estos días en Medellín el primer encuentro departamental de personeros estudiantiles que formalizará la creación de la red de personeros de Antioquia. El encuentro reunió más de 200 personeros estudiantiles de por lo menos 50 municipios de Antioquia, en su mayoría de zonas rurales del departamento, quienes integraron la primera red departamental de personeros escolares que funciona en Colombia. Se creó la primera red departamental de personeros y hoy es una realidad. Hoy acercamos a la ciudad de Medellín a personeros sobre todo de las zonas rurales del departamento. Durante la reunión los actuales representantes académicos destacaron los procesos de formación y de intercambio de experiencias que les posibilitaron conocer a los personeros de otras regiones de Antioquia. Me dan mucha cancha, puedo llegar a mi municipio, puedo llegar a mi institución a transformar con una idea muy diferente de llegar e impactar a mis estudiantes. Estamos compartiendo las temáticas de los demás municipios, las demás ciudades, se están dando soluciones. La nueva red departamental les posibilitará compartir experiencias, conocer los protocolos y rutas de atención de las personerías locales. Cuando traemos los personeros de los municipios, de las cabeceras municipales, de la parte rural, les estamos cambiando su perspectiva porque los estamos sacando de su entorno. Tras fortalecer la red departamental, ahora se buscará alianzas con otros personeros estudiantiles del país.